Que lo que mi gente, yo soy Javi y sean bienvenidos a mi canal de YouTube Como ustedes leyeron en el título, el día de hoy les traigo un video super interesante El Cojo es puesto a prueba para unirse a la banda de Donato ¿Quién es el Cojo? El Cojo es el personaje al cual le estamos dando vida en el servidor de Roleplay Naguara Vice Así que ya ustedes saben mi gente, miren ese video hasta el final, dejen un comentario de que les pareció Y chua, acuétate Cuéntame caballero, ¿cómo se siente? ¿Se siente bien? ¿Se siente heavy? Sí, me siento heavy Ah no, pues eso es, ¿cómo va todo? Mira, recién me despierto, ando por aquí comprándome ropa nueva ¿Qué estás haciendo? Ah no, pues ahí es, yo ando por la playa ahora que estaba corriendo, ayer me dieron una carrera Ah, pero ¿estás bien tú? Sí, sí, yo estoy bien, pero esa gente en verdad me están dando mucha agua, bebé, ya va a ver que hace algo con ellos Dale, ahorita nos vamos a reunir y nos cuentas bien qué es lo que está pasando Dale, dale, está bien, pues esa gente donde quiera que me ve me rocean plomo, eh Hay que andar juntos porque si te ven solito Exacto, esa es la debilidad, que yo estoy solo y ellos ahí que abusan Te llamo porque a lo mejor están por ahí los muchachos y nos reunimos Dale, chévere, chévere, pues yo voy a comprar ropa nueva, ahora voy a comprar un poco de comida que me siento hambriento Dale, pues, te llamo cualquier cosa Dale, dale, estamos por aquí Baje con trenza Con trenza baje Baje con trenza Baje con trenza baje Que lo que ¿Cómo estábamos, tío? Estamos bien, ustedes se sienten bien, se sienten heavy, se sienten nítido hoy Heavy Más nítido, imposible, cuatro cachetes Ah, no, pues ahí es, no, ya yo solté la chancletica porque me llevo una uña, no me la he podido llevar otra vez Ojo, mira, ya tiene mejor outfit ¿Cómo está? Te lo robaste, te lo robaste ese también De pura, ¿me voy palguero o no voy palguero, no? Te lo has robado, te lo he fue trabajando Uff, no, ya cae, ya Tú, no vas ¿Cómo que no voy? Pero gría arriba No vas Gría abajo Pantalón blanco, vico lo que tú quieres, charlatán Mira, falta nada más que llegue el enano, pero Cuéntanos un poquito qué es lo que pasó, mira Ojo, hablando de Roma, mira Ay, ya, ya, y el pa' mano, ese sí es de los míos Tía A ver, a ver, a ver Con besito en la boca y del todo, ese es de los míos personal Blanco con gris no va, eh Blanco con gris va, loco Blanco con negro es legendario Ese está certificado, loco, mira, búcalo Blanco con gris está certificado A ver Claro, búcalo ahí porque tú veas Pero ahí Tienes razones Parigüayo, está certificado Está bien, está bien, está bien Y me lo traje que no quiere hablar ¡Pamao! Ah, ahora sí, ahora sí El pa' mano, diablo, ese sí es de los míos Con besito en la boca y del todo ¡Arianín! ¿Qué es lo que es, pa' mano? ¡Pamao! Todavía que es enano y se agacha, eh ¡Pamao! Comenzó a lo de ella, me puso las pilas ¡A ver, a ver, a ver! ¡Wei, wei, wei! Pero, 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 pero ¿Pero tú salvas dando un puñetazo o qué? Es nada, dame un abrazo Que esto yo te extrañé, loco ¡Dijao, loco, hermano! ¡Te extraño yo! ¡Wei, wei! ¡Diablo! ¡Lolente, hermano! ¡Diablo, el solente es un pretado! ¿Y ahora qué yo le digo al dueño de ese olente? ¡Diablo, el solente es un retado o lo rompió el enano, el diablo! Bueno, mira, hace rato, hace rato el cojo me llamó Me dijo que estaba escapando Y luego que lo llevan persiguiendo desde hace días Ah, sí, pero ¿ustedes se acuerdan lo del garaje abierto? ¿Están persiguiendo, cojo? ¿Cómo así, loco? Lo del garaje abierto ¿Tú te acuerdas que ustedes me mandaron a yo hacer un lío con las pistolas de agua? ¡Claro! Al parecer a ellos les molé todo eso Que yo lo mojé a todo Y donde quiera que me ven, me rocé en plomo Entonces ya, ya yo estoy cansado Pero tú me echaste agua, tío, no plomo Exacto, pero... No, no es nada, no hay la policía, loco ahí Mira, tiene que estarte quieto Solo que le voy a sacar yo a ellos, sigue, pues sigue Entonces, donde quiera que ellos me ven, me rocé en plomo Porque yo ando solo y ellos están aprovechando Pero donde yo vea uno solo, le voy a dar que va a toser Y después lo voy a traer para acá Para que hagamos un guiso, una vaina con él Porque yo estoy cansado Mira, ayer yo andaba en el carro, en el garaje Estaba el de la culebra Y estaba el otro Nada me hicieron verme que yo entré en el carro Me tiran como 700 tiros Y ya estamos aquí todos Así que, cualquier cosa Nosotros estamos armados hasta los dientes ¿Sí o no, Mariano? Yo lo que quiero en verdad Porque a mí no me gusta resolver estos aplomos Así la cosa no tiene sentido Si yo vuelvo y me topo con ellos Ustedes soportan retar a los batazos Ellos contra nosotros, los batazos ¿Ustedes creen? ¿Qué verdad, tío? Vamos a retar a los que ustedes opinan Yo tengo el bate acá listo Mariano, pruébalo ahí Y yo con el batazos ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡La gorra! ¡Oye, no, no! ¡Oye, no, no! ¡Pues, dale! Espérate, pero abate No, 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 no Abate como un hombre Abate como un hombre ¿Guarda eso? ¿Guarda eso? ¡Eh! Era probando, era probando Era pa' ver Entonces, como le seguía diciendo A los plomazos La cosa no tiene sentido Entonces, vamos a tratar De juntarnos con ellos De retarlo a los batazos Y vamos a darle batazos Como si fuesen una pelota Todos tienen bate Vamos por bate Vamos por bate Por lo menos que hay un acuñazo Aquí esta vaina ¿Dónde vende el bate? En la tiendita que está por arriba Vamos por bate Vamos, vamos, vamos Algunos centímetros más tarde El diablo lo mató Lo mató ¿No es que vengo llegando? ¿Cómo vas a abrir la puerta así? Pero, ¿qué te pasa? ¿Me vas a matar muchachos? No fui yo, fue aquel Ven, te voy a enseñar un truco Ven para acá afuera Ven, tíramo un batazo Tíramo un batazo Tíramo, sin miedo Tíramo ¡Diam! ¡Diablo, cómo! Se me quitó el... Tíramo, perdí el bate y todo Desde el swing que metí Tíramo, tíramo sin miedo Tíramo sin miedo ¡Diablo, diablo, diablo! ¡Tíramo sin miedo! ¡Diablo, y entonces! ¡Tíramo sin miedo! ¡Tíramo sin miedo, wey, que es lo que hay! ¡Wey! Tira, tira, enano, tira ¡Wey, pero tú... Ese enano si te la ha dado, ¿oíste? Porque por más que eche la cabeza a patraca Por los enanos, te va a dar las bolas ¡Oh! ¡Vicente, tío! ¡Espera, espera, espera! ¡Vamos! Ya, ya, que nos vamos a matar entre nosotras Nos vamos a matar entre nosotras ¡Va, va, va, va! ¡Va, va a tener que...! ¡Maldito enano, que ya no me des! ¡No es eso, no! ¡Me vas a romper un brazo! ¡Algunos centímetros más tarde! ¡Ay, diablo! ¡Ay, diablo! ¡Diablo, diablo! ¡Ay, coño! ¿Cómo estás, cojo? ¿Estás bien? Me dien de abuso, muera. ¡Ven acá! ¡Tiempo que me dio! ¡Ya no! ¡Ya no fui! ¡Se le olvidó, se le olvidó! ¡Se le echó al hombre! ¡No, no, no fuimos ninguno de nosotros! ¡Fue uno de la banda esto de la camioneta, de Juli! ¡Es verdad! ¡Calmate, calmate! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se pararon en el carro, se bajaron, tiraron un batazo y se fueron! ¡No sé qué dijo, pero miente! ¡No, no, no, wey! ¡No, no, no lo tire, no lo tire, no lo tire, no lo tire! ¡Este loco aguantó 20 pisos! ¡No, no, no, no! ¡Está aquí abajito! ¡Mira, se va a matar y lo tira ahí! ¡Dale, lo van a soltar! ¡No, John King! ¡Tenemos que hacer mucho para poder con la gente! ¡Nos vamos a tener nosotros mismos! ¡Cuidado, eh! ¡Que te quiere agarrar! ¡Y yo sin más tigre, lo agarro, eh! ¡Pero qué reflejos! ¡Hala! ¡Qué lo que! ¡Joy Falguero, tú no vas! ¡Qué voy a hacer! ¡Qué voy a hacer! ¡Ah! ¡En el punto de countercargar, eh! ¡Yo lo de! ¡Qué lo que! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Con los tigres no! ¡Con los tigres no! ¡Con los tigres no! ¡Nacimos hoy! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Lamborghini aquí mal parado! ¡Bueno, manín! ¡Tú supiste, verdad! ¡0.880 con él! ¡Nadie vio nada! ¡Ah! ¡Eso sí es The Gangsters! ¡The Gangsters! ¡Salió volando! ¡Oh! 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 ¡Triña, pichada! ¡Alta gama! ¡Alta gama! ¡Alta gama! ¡Nuevo rico! ¡No! ¡Se vengan al hospital! ¡Se vengan al hospital! ¡Se vengan al hospital! ¡Tragán champaño! ¡Como que robo, compadre! ¡Yo no robo! 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 Yo no robo, nomás me está cayendo atrás la policía Pero yo no robo Hablamos el martes Alta gama, nuevo rico El alguien de los míos, que es lo que es Bárbaro, pero es un malo Dale, dale Diablo, tú eres loco Dale, dale Adivina, adivina Estaba mal parada Ya tú sabes que es un riesgo Si el dueño me ve hasta ahí llegué El viejo truco, ¿no? Claro, no, no, pero no es mía, no es mía Ya, ya tú estás ready Ay, diablo Vámonos, vámonos Les marco en la tienda, ¿eh? En la tienda uno Cojo, ven con nosotros Es lejos Rápido, lo sigo, lo sigo Rápido, rápido Él les marco en la tienda, tío Está mudo, está mudo Está mudo, es el caco de jaiba 8 kilómetros Sí, tío Que nos quedamos sin gaso Ay, mi madre Un avión, un chismalejo No, tío, ese es la A ver, no, tiene que Ese es la única que se puede robar ¿Tú crees? ¿De qué? ¿Te acuerdas? ¿Y ese? ¿Ese del juguete quién es? Yo no sé Él está siguiéndonos Espérate, déjame aquí Para, frena, frena, frena Frena, frena, frena Déjame hablar a mí Frena, frena Ay, diablo Tuá Diablo Caballero, mire Apece del carro Apece del carro Apece del carro Apece del carro Estamos en un tratado de paz Estamos en un tratado de paz Cálmate Eh Espere, espere Tú parece chicle Eh, pero tú ¿Quién eres del carro? Pero ¿Quién es él? ¿Quién es él? Llamaste, Mariano Este es el 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 ¿Para qué lo llamaste? Le mandé la dirección ¿Qué ibas a hablar con él, tú? Es que él siempre dijo No, te quiero ver rapidito Yo le dije Bueno, ven Ah, bueno Se va Claro, me dejan cojitos No, no te vamos a hacer nada Primero estamos en Ya, bueno Me acabas de pisar el chamito Me acabas de pisar el chamito Entonces Coño, mano No nos pisas de enano, bro ¿Quién tú eres? ¿Quiénes son de todos? ¿Por qué andan con sus macros? Esos son el Casimiro y el John King Tranquilo John King Yo pensé que estaba en el son de paz Estamos en el son de paz, ¿no? Sí, lo que pasa es que no te identificas Si no te identificas No sabemos quién eres No puedes llegar así El nariz Este tampoco avisó Mariano, tú tampoco avisaste Después lo has dicho Bro, lo que pasa es que tú nos chocaste Nosotros malinterpretábamos Para mí que nos venían siguiendo Para hacernos algo Y de una vez uno se pone moja Tienes la boca partida Tú que es lo que pasa Diablo, pero ¿y este? ¿Cómo es muy bueno? ¿Cómo es muy bueno? ¿Ah? 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 Con él y a mí Que donde quiera que me ven Me cierran a tiro Que no Que no Ah, ayer me cerraron a tiro dos veces Y me entran a batazos Pero tranquilo, tranquilo, tranquilo No, porque mira Yo iba en un carro Y yo porque soy habilidoso Pero me tiran como 200 plomazos Que si yo no salgo rápido No, pero yo me acuerdo Que hubo una gente ahí Que se acercó Y me dijo ¿A dónde? Tú me ve a tirarme a matar ¿Ese era tú? Mire Te he hecho para acá Para decirle algo Eh, donde usted me ve a tirarme a matar Eh, ¿será yo? Lo que pasa es que Yo me acerqué del vaina En el garaje Y ustedes me amenazan con pistola de una vez Y yo te dije Donde tú me veas Tírame a matar Yo no te amenazé con pistola Yo no te dije Pásame la pistolita ahí Porque no te voy a esperar No, pues está bien Si las cosas van en paz Y me está gustando Porque es esta ciudad grande Y aquí hay comida para todo el mundo No hay que Aquí podemos comidito ¿Cómo que perdón? ¿Puedo hacer un encuentro? ¿Una batalla? ¿Su gente versus la mía? ¿Abatazo? ¿Abatazo limpio? No, no, a la trompa A la trompa Para que duren más ¿Cómo que para que duren más? Para que duren más No, no, a batazo está bien A batazo A batazo A batazo Sí, a batazo Sí, a batazo ¿Ves Marina ansioso, eh? ¿Te da golpe? ¿Tienes aquí? Pero guardar se va No, a batazo Es que le gusta que erraba Pero mañana seguro ¿Ustedes se despiertan? Dale, dale Tanto Vamos a hacer la vuelta rapidísimo Dale, mira Bebete tu ensubre Tu proteína Porque aguante A batazo A batazo A batazo ¡Ey, ey, ey! Yo lo amado Yo lo amado Yo lo amado Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Entra Vicente Y Y la escapatoria ¿Cómo lo vamos a hacer? A la brigandina, adivinan A ver Posicione el carro Posicione el carro Por fuera, entonces O sea, te posiciona A lo que salgamos rápido Aquí lo reparamos Y lo apagamos Si llega la policía Pérate, Dan Déjame me estaciono, primo Exacto Estamos cojitos Pero nada Eh, ¿qué es lo que es, Manolito? Mira, Manolo Tú lo que me vas a hacer Es que me vas a dar todo Ponte claro Apúntale Que no se mueva Dale, dale Aquí no sale nada Está complicado esto Está complicado, sí Pero vamos a ver si lo abrimos Sí, pero se lo tiene que hacer Él nada más, no tú, niña Diablo, con Digo, Vicente Yo creo que el primero que lo haga Abri, 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 abri Lito, listo Saca, saca, saca Saca, saca Se está sacando todo Coño Tío Apúrate, apúrate, apúrate Apúrate, escucho sirena Escucho sirena Y hablo Tranquilo Tranquilo Tranquilo, tranquilo Yo sé cómo actúa Tranquilo Ven, ven, ven Tú solo sigue Me lo paso Tienes que disparar ¿Qué es lo que es, caballero? ¿Cómo se siente? ¿Se siente bien? ¿Se siente heavy? Me siento bien Eh, venga Yo tengo aquí A Manolito El dueño de esta tienda Al parecer Apúrate, ¿me voy a escuchar o no me voy a escuchar? Sí, te escucho, viejo Eh, yo tengo a Manolito Y me gustaría negociar con usted Para yo dejar a Manolito Que salga de aquí vivo Para yo no me echaré la cabeza Y después salgo Yo necesito que usted me de ¿Sabe dónde está Manolito? Sí, sí, lo veo Lo veo, Manolito ¿Qué quiere que pueda ver, Manolito? Mírelo ahí atrás ¿Dónde está? Sí, sí, lo veo ¿Qué? Mírelo ahí atrás ¿Dónde está? Sí, lo veo ¿Se siente bien, Manolito? Le tiro Comida Sí, sí, Manolito está bien Él tiene lo de todo Entonces Ah, lo he escuchado, Manolito A ver Eh, ¿qué van a querer por Manolito? Eh, yo voy a querer que usted me dé Por favor Salida limpia ahí Cinco segundos Pa' yo dejárselo salir con vida ¿Usted qué sabe? Si la vida de ¿Tú te estás riendo? ¿Es mi oficial? Eh, préstame esa pistola Que le voy a dar un tiro a Manolito Ven Manolito también, oíste Salida limpia ahí Salida limpia y dos segundos Ahí, no paramos aquí No paramos aquí Plomo con ellos Dale, dale, dale Plomo, plomo entonces ¿Esto no tiene bala? Ya no tengo bala, ya no tengo bala No Voy a apagarme, apagarme, apagarme ¡Diablo! ¡Ah! A ver Dame un poquito a la esposa Uy, uy, uy Diablo, mejor policía Mira, yo no tengo duda de eso Esto se resuelve así, amigo Mira, mira Me voy a pegar con el enano Si le gana Te dejo libre, amigo Nos vamos a entender muy bien Es muy chiquito No le puedo dar Es muy chiquito Bueno, pasaste la prueba Espero que vayas a ver tus 10 hijos Gracias, gracias, travieso Mira Para la próxima Te dejo en un lugar más cerca Para la próxima Tienes que ponerme un oponente de mi tamaño Porque es que es muy chiquito Yo no podía darle Sí, sí, amigo Es re chiquito Si tú me pones uno de mi tamaño Yo te lo brego Oye, mira Yo voy de nuevo para comisaría Tienes que subirte dos rangos más Nos vemos, nano Amigo Agárrate esta misma camioneta Eres libre Gracias, gracias Te ganaste el enano Gracias, gracias, oficial Gracias, bien Mira Y a mi amigo Vas acá A mi amigo Tú no me lo puedes liberar Yo estaba Tú estabas en custodia mía Viste No a los demás Dale Tú eres el mejor oficial Gracias, gracias Dale, dale Me saluda a los 10 hijos Dale, dale, dale Muchachos, ¿cuánto pagaron ustedes? A ver, ustedes pagaron 4 mil por su libertad Sí, sí, sí Yo no pagué ninguna No por las armas Yo por todo Por todo Güey, miren un alien Ahí mi madre Miren un alien atrás No, está el alien ahí atrás Alien, pero por qué tú no interveniste ante alguien Alien, un rayo Allá será ahí Mira, yo no quiero nada contigo, alguien Porque tú podías intervenir Y hacerle el guay un win-win-kun-fly a esa gente Que no puede intervenir No puede intervenir Sí, él podía intervenir Sí, él podía intervenir Sí, él podía intervenir No puede intervenir Sí, él podía intervenir Es una de datos ¿Y cuánto pagaron ustedes, muchachos? Ni te voy a decir cuánto pagaron Esos 4 mil que tuviste Es el 2% de lo que yo pagué Ay, Dios Te decocotaron Es que me diciendo que tenía que negociar No, no Los 4 mil que tuviste Era el 2% del total Y el 2% de lo demás lo pagué yo Diablo, te decocotaron Alien, mira No habrá una noviecita alien para el cojo por ahí ¿Qué? ¿Qué? Ay, mi madre ¿Quién es el real y quién es el falso? Pues el real y cuál es el falso Habla, habla Habla ¿Quién eres tú? ¿Quién? ¿Quién tiene manos levantadas? Habla, habla Este es el falso, este es el falso Este es el falso Este es el falso Este es el falso Se cayó No jode más No jode más El alien, el alien, el alien Sí, tío Bueno, perdimos 70 mil dólares No pasa nada No, hay que recuperarlo Miren, ¿qué tú crees si hacemos una apuesta mañana con la pelea? Pero tenemos que entrenar bien Porque si perdemos, vamos a perder más dinero Pero con la pelea, con Nino Que ustedes dicen si hacemos una apuesta Y ahí recuperamos algo de lo que perdimos hoy Dale, damos una apuesta Sí, vamos a aportar, qué sé yo Pero con mi billete no vamos a aportar No, no, yo pongo lo que yo tenga en el banco A ver cuánto yo tengo Mira, 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 a ver ¿Cuándo le presentamos a... Yo tengo... Pueden contar con 850 de mi parte Algo, pero... Oh, pato perdido, algo ganado, algo de algo Yo voy a hacer como que no escuche eso Voy a hacer yo un poquito Tengo que relajarme después de perder 70.000 dólares Mira esto, cojo Mírate el culazo que se me ve Güey, ¿cómo así? Mira ahorita, mira, mira Siéntelo, cojo Siéntelo, cojo Cojo, hazlo, tío Hazlo, tío Yo creo que al cojo lo vamos a poner a prueba Pero mañana en la pelea Igual robó el dinero, ¿eh? ¡Upa! Ahí está, ahí está No, el dinero estuvo bien Pero la huida fue el problema Yo creo que... No, la huida... La huida era el carro Se nos salió de la mano Y que... Alguien disparó Y los policías rompieron la negociación Es que me acompaña Pero es que si robábamos ahí Nadie iba a llegar, tío Pero disparamos Yo creo que la tienda tenía sensor Y eso cuando va a jugar Le llegó la alerta a la policía Te vas a meter, cojo Yo lo que estoy pensando ¿Cómo recuperar ese dinero? No te preocupes Déjame somo Y que yo te lo entrego Ese dinero completito Yo voy a trabajar Para recuperarlo No, tranquilo ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? Ay, mi madre Déjame sacarlo ¿Qué? Ya ¿Qué? ¿Qué tiene nadie más? Por favor Que si no va a caer a morirlo Ahorita se ahoga el loco Diablo Es que eso es un engaño ¿Viste eso? Oye, mero ¿Dónde están todos Están todos en boxers? Es que lo compramos Entre otros ¿Qué les pasa a ustedes? Los compramos todos Estamos combinados Una noviecita Algo, no parece ¿Dale, tío? Alguien Ponete un boxer, alguien Chica, ¿eh, chica? Dale, tío, hablamos A ver, me dicen ¿Qué tal se pone el alien? A ver A ver, a ver Vamos, vamos, vamos Ay, mi madre Y ese Y ese Y ese Es un Es un Es un Es un Es un Yo le voy al alien Mira al alien Mira al alien Mira al alien Yo le voy al delguero Mira al delguero Diablo, papi Es que este El entrenador con McGregory ¿Qué fue? Hostia ¿Qué es lo que? ¿Qué tú crees? ¿Qué? ¿Qué? Diablo Mira ahí ese combo Y es Diablo Papi Ya Ay, ya vi esos mil Diablo Diablo No, no, no Aquí no va a ser Tira nada ¿Qué? 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 ¿El diablo? ¿Qué? ¿El diablo? Diablo Le di en la c... Uy, lo cogió, lo cogió ¿Te muestro cómo hacer un knock-out? No, no, voy desde ahí ya Que yo no creo nada contigo